J.D. Sor Little C No pone excusa Tu bitch nunca me pone una excusa Te jodemos y con nosotros te cruza Tú corre y con la poliza me acusas Usa Que cojones Yo quemando blones con cojones Con cojones Yo ando siempre con mi palo Por si me tiran Yo lo salo No pone excusa Tu bitch nunca me pone una excusa Te jodemos y con nosotros te cruza Tú corre y con la poliza me acusas Usa Que cojones Yo quemando blones con cojones Con cojones Yo ando siempre con mi palo Por si me tiran Yo lo salo Tengo la 40 en Medusa No te me confundas Ya ni la sacas ni la usas Dejé la guirme enche por andar con Medusa Ma baby una rosa Esto es de Cali pa la USA Y nos fronteen de millones A usted en del blanco pela Leo Si come roces los menores Los reyes no se cruzan No quiero errores Leo si Ustedes no esforcen con los mejores Me voy en cuira y lo pongo a bailar folclore Como catrina en tu cabeza llena de flores De tus naciones al ritmo de tambores No hay excusa Tu bitch nunca me pone una excusa Me hechiza como si fuera Medusa Tú corre con la poli me acusa Usa Usa Que cojones Yo quemando blones con cojones Con cojones Yo ando siempre con mi palo Por si me tiran Yo lo salo Y te lo jalo Por la noche en los pies yo te lo jalo A quien me quita su cara de malo O si no par de tiros en los instalo En Cali el único Jay No me creo tu pelicula es feca por ley El locutor de pacotilla ese medio gay Lo pillamos en la calle y no le damos break Llegó la intrusa Mi perra al bordo de una hayabusa La glopis se le marca con la blusa Tiene el pelo de medusa Y a la otra vida te cruza JTZOR Los Arcontes Ah Dale o si Trilogy Comencio